Esta mesa directiva se pronuncia con motivo del Día Internacional contra la Corrupción a través de la vicepresidenta Alcalá. Adelante, diputada Blanca Alcalá. Honorable Asamblea, el 9 de diciembre de 2003 se instauró por la Organización de las Naciones Unidas el Día Internacional contra la Corrupción con la finalidad de frenar y eliminar los actos de corrupción en los países miembros. La corrupción es el principal obstáculo para el desarrollo económico y social en todas las naciones, fenómeno que no respeta fronteras y afecta a todos los niveles de la sociedad, minando la democracia, violando los derechos humanos y erosionando la calidad de vida de las personas. La Asamblea General de Naciones Unidas decidió dedicar un día para aumentar la conciencia de las personas respecto a los efectos nocivos y negativos que la corrupción genera en las naciones y en las sociedades. Esta fecha nos brinda la oportunidad de reafirmar nuestro compromiso para concienciar el combate a la corrupción e impulsar la educación como principal instrumento para enfrentarla y erradicarla, siendo la meta establecer una cultura de transparencia, de rendición de cuentas e integridad y honestidad de todas las personas en todos los ámbitos de su vida. Prevenir, erradicar, detectar y sancionar la corrupción siempre permitirá que el Estado sea un instrumento para generar bienes públicos y mejorar las condiciones de vida de las personas, que estos sean los objetivos peremnes de nuestras sociedades y en particular de esta soberanía. Muchas gracias.